Bueno, bueno, continuamos acá ya que pues como ustedes pueden ver ya entró más que todo Parte ya del atardecer directamente, ¿verdad? Estamos, bueno, son las 6 y 36 ya de la tarde Parte de la noche ya hasta unas bombillas pues por ahí ya están presentes ya Ya Don Mister está ahí pues viendo caer el atardecer, ¿va Don Mister? Estamos presenciando un poco el agua Ahora Luis está allá de espectador del lago ¿Todo el cielo Luis? Ah, sí, hombre, ahí estamos viendo el paisaje Eso es lo bueno ¿Qué le parece el paisaje? Está bien bonito Calidad se ve, ¿va? Solo para que se peguen un quemón ahí las personas que van a ver, miren qué chula de belleza Cómo se ve esto por acá Ahorita voy a enfocar al más viral del grupo ahí que es el tío Jujita Mucha para que pues ustedes logren ver ahí, ¿verdad? Que el más viral pues se la está pasando al cien, ¿va tío? Quédese ahí pues, hombre, no es más viral pues, vamos a perder las vistas por usted y mala onda ¿Cómo la ve tío? Pues calidad, miren Yo miro que va a desgrife pensando al tío Ay, yo no, mejor ya no me enfoco, se los va a desmayar aquí Ya me estoy muriendo ya Bueno, vamos a pasar ahí adentro de pues, nos están haciendo lo que es la rica y deliciosa cena Cuidado chicas Porque, bueno, yo no las estoy buscando, pero yo las subiría un poquito Aquí tenemos a mi amigo Marquitos, el chef del día de hoy Marcos, ¿qué nos estás preparando ahí de contarnos? ¿Verdad? Porque esto se está poniéndote lo mejor Nada, carne, nada más así, como la plancha, porque es con sartén Frita, ¿no? Porque si fuera frita, este, llevara bastante aceite Exacto No lleva mucho Ya salieron los primeros plazos, dame permiso, por ahí vamos a observar Bueno, como ustedes pueden ver, pues ahí tenemos los primeros pedazos ya el tío ya como que está buscando tortillas ¿Qué pasó? Les digo yo pues, no sé, va a Bien, tío, por ahí vamos Bueno, esa carnita la vamos a acompañar con muchos ingredientes No van a pensar que solo la carnita que está haciendo ahí Marcos Es cierto Por acá, por aquí tenemos la frijolencia, miren ustedes ¿Cómo? Abigail García Abigail García, pues nos preparó los ricos y deliciosos frijolitos Y pues por acá Ahora su celli Su celli Bueno, ella es la que dice Aquí estamos haciendo chirmol Ah, un chirmol Un rico chirmol, ¿ve? Con cebollita bien picada y tomate y cilantro Ala, miren, yo creo que hasta a ustedes se les va a antojar legalmente, ¿ve? Bueno Como dijo Michael de primero, ¿verdad? Ellas querían conocer a la Kelly Y pues nosotros como somos algo de tirito, igual No, no Decidimos venir, ¿verdad? Y pues unirnos a esta celebración de conocimiento de Kelly No, digo, no, verdad porque en realidad pues Ellas que tenían el deseo pues de conocer a Kelly Pues lástima que la mera La mera, la mera, mera dijo pues no la No aceptó que la enfocáramos, mamá Sí, hombre Pero aquí tenemos a las dos Que sí, de verdad le están entrando macizo, ¿verdad? Y pues tenemos también aquí al chef ahí Este, no, déjame, yo nunca pensé que vos eras cabrón para eso Porque cocinaba algo, bien, o sea, él estaba diciendo a ellas, ¿verdad? De que tenía en mente una comida, un platillo muy ancestral de aquí de Guatemala Que es el pepiamba, ¿verdad? Entonces, este, de otros países no sé si también lo hacen, ¿verdad? ¿En el Salvador lo hacen ustedes? No, no No, entonces es ancestral de acá de Guatemala Entonces les dije yo de que si hubieran comprado hongos y champiñones Pues yo hubiera hecho unas fajitas porque lo hice y a Luis de Chile le gustó No, ya sabemos, a la próxima, lo tomaremos en cuenta Ya aquí es 10 años ¿Va a haber una próxima entonces? Sí, primero Dios que sí Oh, no, pues la otra vez vengo preparada Ya está No, nomás digo, porque de repente a veces uno pues lo agarra de sorpresa Pues sí Ya no hay aquí El estómago vacío Sí Porque aquí se lo llevamos Pues, y bueno, yo le estoy sincero, no he desayunado No, ya, gracias a Dios, pues ya comimos y pues ahorita nos vamos a habilitar una deliciosa cena Bueno, aquí no es tanto lo que esperamos la comida, sino el procedimiento que se lleva para hacer una rica y deliciosa comida, lucha Al estilo, pues, puro Chapinlandia, ¿verdad? Eh, bueno, yo creo que pues Está calidad al lugar, voy a enfocar No, de verdad, no, yo estaba enfocando lo que es el atardecer, ¿verdad? Porque es caliente No, aquí no hay atardecer, aquí no hay atardecer, aquí nada más se mantiene nublado No, solo se ve así claro, pero atardecer así, mira el sol que nos esconde acá sus chiquitos montañas Ah, pero es que mira, pues cuando veo la caída o la cuesta del sol Ah, eso sí, es cierto No, pero si te das cuenta lo bonito es de ahí de que hay veces babos que hay mesitos así como de acá adentro, allá afuera o... Exacto Pero me imagino que la tienen aquí por los zancudos, va, entonces si estuviera afuera con una tacita de café y todo, jala, la mera, todo Ah, no, pero, este, bueno, yo estaba pensando Ah, ya está un complejo Yo estaba pensando, la verdad que no sé si más tarde pues nos podemos echar a una reunión por allá afuera Tienen unos chistecitos que vendieron, queremos saber los cuentos de acá Claro que sí, está muy increíble Unos buenos chistes, un buen cafecito ahí, con panito, un buen piropo Tío Un buen piropo Tío Suéltese uno pues ¿Ah? Suéltese un buen piropo ahí tío ¿Para quién? No sé, ¿para quién se lo dice usted? Para mí, para mí, para mí Venga, 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 venga Es que a mí me gusta la acción tío Vaya tío, venga Suéltese pues tío El primer piropo Tío A mí me gusta el bigote, mire para que ella me diga que sí le diga Calmate, no me vas a pensar en el piropo Vame Tío Diga pues tío Oye Esperate, esperate, esperate Te voy a mojar un libro Piropo, piropo, piropo Yo estoy esperando las mamás tío Va, le voy a hacer un piropo Tío, yo creo que ella le va a soltar uno más No, no, no A ver Ay Dios mío, si me metí usted en el problema porque no me sentí un piropo Ay Mírame, solo, solo le voy a tirar yo una No, no, no Yo soy tan bueno para eso Échame la mano, échame la mano Dice ahí Estrellita brillante Sí, estrellita brillante, lucero que no ha caído al día Quisiera ser tu amante y andar en tu compañía No, no No Me extrañe Soy casada, soy casada No, yo también Estamos iguales Pero andamos solteras Jajaja Por de pronto Jajaja No, pero yo sé que es No, a ver, sí ¿A qué idea? Y me estoy portando bien a favor No, yo sí, de verdad Yo puedo dar prueba de que sí Aquí estoy, sentadita Sí, estoy No, ya cociné Ya hice lo mío Ajá Aquí estoy sentadita Esperándola Ah, pues sí, tío Suelta el piropo Yo sé que quizás mañana No le voy a poner el piropo, tío Inspírense, tío Yo sé que mañana quizás lo van a sarteniarlo, tío Pero no importa Es que yo enamoré de mujer solo con música Bacán, te sirven ahí de ochenta, pues Amorcito corazón, yo tengo tentación ¿A qué pasó? A poco Ándale, hombre, hombre Yo te estreno con tu tentación Fregado, tío La mamá ya es la Sara No es que está enamorada de él Ay, sí Ya se va Pero, ¿de quién le damos? Tenemos parte ¿Le damos a la Sara? Pa' todo, adiós La Sara también está enamorada, pero no, yo no estoy parte El tío se está haciendo difícil con la Sara a ti Extraño Los bigotes Hasta le quitamos los bigotes a usted para que la Sara no se enamore Y más se clavó La hizo de Farruz Popó No te claves Me decía, pero siempre se clavó No, si aquello me hicieron a favor de quitarme los bigotes para que la Sara no se enamorara de mí Pero que lastimosamente que me salgan los bigotes nuevamente y la Sara sigue en ese Pero yo no estoy fácil Me llega Me llega Fíjate que le voy a dejar este pendiente el piropo porque no me llegó Ayúdame con un piropo verde, por favor No, no hay que tirar piropos extremos que ya nos enseñó el anillo, carna la sea Tranquís, tranquís Señor, bendito, regálenme un piropo ¿Qué culpa tiene la Milpa de haber crecido en el campo? ¿Qué culpa tengo yo de haberte amado carna? Cuando tú pasaste por mi casa, tú partiste un limón, el jugo que hay en mi ama, el sumo en mi corazón chiquita Y hombre, suéltese ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué barato! Decime vos, tal vez ya se me viene No, 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 no No puede ver si ya Yo era que le voy a tener que cobrar los piropos, digo que no No sal No sal Hace adelante, Maikito, 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 pucha detrás de cámara, no me gusta No, ayudame, Maikito, por favor ¿Quiere que le ayude? Es que yo me comprometí a un piropo Suerte un par de piropos ahí, hombre Echame la mano, Maikito, para que palos se van arrimando este tío Maikito, echame la mano para... Maikito, un piropo así como cuando... Iba la chavita ahí... Pa' la casa y le seguiste y le dijiste que te gustaba y no sé, ¿verdad? Oye, es cuando te soltes, papa, porque vos sabes que... Ese piropo le va a volver a tocar el corazón cuando lo vea ¡Ay, Dios mío! Yo estoy peor que el tío, vos, yo te he jodido, güey ¡Será! ¡Ah! Pa' no... Lo que pasa es que no ha almorzado, por eso es que... Pa' ahí va, pues... Suéltelo, tío, es que a mí nada A la una, a la dos, queden en silencio, por favor Me gustan los negros, me gustan los rojos, pero lo que más me gusta es el color de tus ojos ¡Ay! ¡Sí, caray! ¡Bien! 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 ¡Otra! 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 ¡Una! ¡Una pero con mucho sabor! ¡Bien! 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 ¡No! ¡Bien! ¡Tranquilo! ¡No, no enfoco eso porque no es apto para mi! ¡Bien! No, yo estaba comentando allá con la otra chica, verdad y me dice que pues al rato vamos a hacer una rueda por ahí, pegamos la piscina jabe llega y pues nos vamos a empezar a inspirar ¿verdad? a contar chistes, a tirar piropos nos va a contar chistes de usted, entonces viene yo y se me salió y a contar piropos así que por su culpa se tiene que ver, usted no te quejes es que me meto en problemas sin querer un pirop ahí de los cabrones que van a decir queridos que mirándolo acérquese a que hombre usted tiene las ledas ahí cuidando ah si cierto, no se hace nada no puede mover no hay ni uno también santo, yo soy el mal gallo del grupo, soy yo muchach ahhh y que piropos todo hace por acá yo te digo que estoy perdido siempre no creo que mira yo no me sabía ni uno pero me inventé uno jajaja bueno amigo esta me llega, se me llega porque pasa que yo ahorita estoy en cero en conducta jajaja a lo que pasa que me estoy reservando para la rueda ahi esta amigo para la rueda van a ser nada mas así puro chiste chiste que raro no lo que vamos a hacer es que vamos a conseguir una botella no se donde pero si la vamos a conseguir y vamos a jugar al redondente de la botella tal vez vamos a buscar una botella de cerveza por allá ajaj a quien le caiga va a tener que decir un piropo o sea un chiste un chiste va a cantar o que? o va a bailar si le toca puede elegir un piropo ya sea un chiste o una canción que mas le agrade suelta la dj suelta la dj yo no muy voy a bailar como algo no sera como te dice tío como te dice? es chiste es mero chiste bueno entonces que tio? ya me eche el piropazo no ve que hasta lo deje al bolso bueno entonces muchachas no se lo vayan a perder porque esto va a estar bueno no la verdad que si exacto esto se esta poniendo apenas con chiquito esto va a estar picante mas al rato después de la comida pues ay que esta loco todos ahi echaron relax verdad? ahorita porque tenemos hambre no nos da la mente si esta llena el corazón contento no hay que ver que esto se va a poner de lo mejor posible o del mas viral se suelte van a ver que en la pantalla no se van a querer despegar van a hacerlo una y dos de la mañana y todavia viene tienen asi como informativa ahi para que los que vayan a ver esto se queden pendientes vaya muy bien amigos no se lo pierdan el viral ahi entre unos 5 minutos bueno entonces vamos a continuar dentro de unos minutos por asi decirlo con lo que va a continuar adiós